Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esto que es el Club de la Mente. Cada día leo un libro, cada día comparto más información porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Mi objetivo es compartir la biblioteca más grande de conocimientos al respecto de marketing, negocios y desarrollo personal. ¿Para qué? Para que puedas tener más información, mientras más información, más conocimientos tienes, puedes tomar mejores decisiones. Si lees un libro por semana vas a ser probablemente una de las personas más inteligentes en el mundo después de algún tiempo y que tiene mejores opciones para decidir. Realmente algo que te da opciones es conocer, es saber lo que estás haciendo. Un saludo para todos los que ya se están conectando porque el día de hoy es muy especial. Voy a leer este libro que se llama Roba como un artista. Un título bastante controversial, de hecho, Roba como un artista. Puedes ver aquí el título. La primer palabra es fuerte, ¿no? Roba. Pero básicamente él enseña 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de cómo ser creativo. No puedes tener ideas o quieres tener más ideas o ideas distintas, mucho más creativas a lo normal. Este libro es bastante bueno para mostrar cómo tener grandes ideas, cómo desatar esa creatividad que has estado buscando y encontrar mejores resultados en la vida. Entonces te voy a hablar en el video de hoy sobre este libro, Roba como un artista. Roba como un artista de Austin Kleon. Es su nombre. Él es una persona, pues es un artista, ¿no? Y además autor. Y tiene un acercamiento bien interesante al respecto de cómo tener ideas, cómo ser más creativo. Porque él inicia, de hecho, con varias frases interesantes. La primera de ella es de Picasso, de Pablo Picasso, de hecho. Y me encanta esa frase. La voy a leer directamente. Dice, el arte es robo. Pablo Picasso. Otra frase, los poetas inmaduros imitan. Los poetas maduros roban. Los poetas malos desfiguran lo que toman y los buenos lo transforman en algo mejor. O por lo menos diferente. Un buen poeta convierte su robo en un sentimiento único, completamente diferente de aquel que fue arrancado. Dice Elliot. Entonces, como puedes ver, él dice, no hay nada nuevo, no hay nada original realmente, sino más bien el conjunto de otras ideas que ya hemos leído, que ya hemos escuchado, que ya hemos aprendido de alguien más. Y de hecho, eso es bien interesante. Chicos y chicas, el día de hoy hablando sobre eso, porque esa es una de las causas del Club de la Mente, una de las causas de por qué requerimos aprender más todo el tiempo. Porque tú eres el producto de lo que lees, el producto de las experiencias que tienes y el producto de las personas con quienes hablas. Pero básicamente, las experiencias que tienes, sí las puedes manejar, las personas que conoces, sí las puedes manejar. Pero lo que está en tu total control son los libros que lees. Eso es lo que está en tu total control. Entonces, mientras más conocimientos tengas, mientras más aprendas, entonces eres más capaz de hacer cosas. Es así como él dice, si quieres ser más creativo, aprende más, primero que nada. Porque no existen cosas originales, sino existen mejoras o conexiones distintas entre dos o más cosas. Un ejemplo de eso es que una persona inventó el automóvil y luego otra persona vio un pájaro volando y dijo, ¿qué tal si combinamos el pájaro volando con el automóvil y hacemos un avión? ¡Wow! ¡Qué original! No, es simplemente observación de conexiones neuronales, por así llamarlas, ¿no? Ideas. Una idea más otra idea suman una mejor idea. Así de sencillo. Por lo tanto, ¿quieres ser más creativo? Aprende mucho más. ¿Quieres tener mejores ideas? Aprende mucho más. Contáctate con diferentes medios, con diferentes cosas al respecto. Entonces, el único arte que estudiaré, dice David Bowie, serán las cosas que vale la pena robar. Súper interesante el tema del día de hoy. Las cosas que voy a estudiar son las cosas que valen la pena robar. Como te decía, según este autor, no existen ideas originales, únicamente existen ideas que conectas. Ideas antiguas que conectas y mejoras. Por lo tanto, aprender es una gran manera de incrementar tu creatividad, seguir aprendiendo más cosas. Hay una parte en la que él dice, junta basura y tira basura, porque creatividad también es desechar cosas. Creatividad es ver todo tipo de películas, por ejemplo. Depende qué tanta creatividad quieras tener, ¿no? Si es creatividad en negocios, pues quizás por ahí aprender algo que no sea negocios, vivir experiencias que no sean negocios, relacionarte y conocer personas que no hablen de temas de negocios, es una gran manera de aumentar tu creatividad, porque tienes diversos temas y aprendes sobre diversas, diferentes tipos de actividades, ¿no? Y conectas esas ideas. Eso es lo más poderoso. Cuando logras conectar distintas ideas de tal manera que, pues, tienes un resultado mucho más fino, un resultado mucho más prolijo en ese sentido. sigamos avanzando algo que dice, no esperes para empezar. Él te da 10 principios. El primero de ellos es roba como un artista, pero después dice, no esperes para empezar. Y a qué se refiere con eso? Que básicamente la mejor manera de crear, he conocido personas bastante inteligentes que dicen, estoy esperando todavía a diseñarlo bien. Estoy esperando todavía... Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Estoy esperando todavía para tener más opiniones. Estoy esperando a que me entreguen el plan de marketing. Estoy esperando al análisis cualitativo, al análisis cuantitativo, a que me manden la información y los datos. No esperes a nada de eso. Empieza a crear y esa es tu mejor manera de ser creativo. Tu mejor manera de crear ideas es empezar a hacer ciertas actividades. Lo he dicho tantas veces, cuando a veces no sé qué hacer, lo primero que hago... Hola, saludos David, ¿cómo estás? Lo primero que hago es, si no sé qué hacer, tomo una hoja de papel, así, una hoja de estas y un lápiz. Ahora no tengo un lápiz. Y empiezo a rayar, empiezo a dibujar, empiezo a escribir los temas que vengan a mi mente. Y poco a poco ese movimiento cerebral, ese movimiento fisiológico crea una sensación de que estoy produciendo. Y entonces vienen las ideas a tu mente. Y entonces elimina la frustración. Y entonces elimina la depresión. Empezando a hacer algo, aunque no sea en el camino correcto de la idea que quieres crear. Así de sencillo es una de las cosas que dice, empieza a crear para poder ser más creativo. Escribe el libro que quieres leer, fundamental. Muchas personas dicen, hey, es que si yo pudiera hacer esto, es que, hey, es que si yo pudiera hacer aquello. Se trata de que tú empieces a hacerlo, que tú empieces a moverte para poder conseguir esos resultados que buscas. Entonces tú escribe ese libro que quisieras leer. Tú haz eso que no existe hoy en día. Eso que dices, hey, Picasso, no me gustaba esto de Picasso. Entonces hazlo tú. Sí, hey, tampoco me gustaba esto de el autor Austin. Entonces hazlo tú. Haz esas cosas que ves que los demás no han hecho. Las ideas que tú tienes, llévalas a la práctica. Y eso es creatividad. Hacer lo que falta en los otros lugares. Llenar los espacios que los demás dejaron. Fundamental. Saludos para ti, Edmundo. Qué bueno que estás aquí conectado. Veo que se siguen conectando. ¿Qué más? Escribe el libro que quieres leer. Usa tus manos. Fundamental. Me encanta, me encanta una frase que en alguna ocasión escuché y dice, no sabemos de dónde vienen las ideas. Lo que sí sabemos es que no vienen de nuestras laptops. Te la voy a repetir. No sabemos de dónde vienen nuestras ideas. Lo que sí sabemos es que no vienen de nuestras laptops, de nuestras computadoras. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que están trabajando todo el tiempo enfocadas en una situación, la mejor manera de ser creativo, la mejor manera de ser creativa, y te lo digo para ti, es salir a dar una caminata. Es hacer una actividad totalmente distinta. Esto no debe ser una excusa para la vagancia, ¿no? Para no hacer nada. Ah, no, entonces como tengo que salir a caminar, me voy de vacaciones o tengo que salir a hacer fiesta. No se trata de eso. Pero sí, una gran manera de ser creativo es estoy enfocado ahorita trabajando en mi libro, escribiendo. Eso lo hacen muchos los escritores. Haciendo un libro y escriben y ya no tienen ideas, hacen otra actividad distinta. Salen a caminar, hablan con una persona, van a tomar un café, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamental esa parte. ¿Qué más? Eso, usa tus manos, ¿no? Ellos dicen, quieres ser creativo, no busques en internet. Ahí puedes aprender conocimientos, pero quieres creatividad, pon un pizarrón y empieza a hacerlo ahí. Puedes tener tu celular en la mano, investigando, averiguando, sí, pero pon un pizarrón, escriben sobre una hoja de papel, rompe papel periódico, lo que gustes. Es una gran manera de ser creativo, de generar ideas distintas, sobre todo hoy en día que estamos tan acostumbrados a la tecnología, a crear con esto. Me acuerdo que un amigo me decía todo el tiempo, es que ¿por qué tú no tienes iPad? ¿Por qué tú no tienes celular de este que es famoso? Yo le digo, man, yo requiero esto. Sin esto, es muy complicado crear para mí. Porque al usar tus manos, tu dinámica cerebral es totalmente distinta a la que fuese si la escribieras en tu computadora. Entonces, empezar a escribir, empezar a usar tus manos, va a devolverte gran cantidad de creatividad. ¿Qué más? Los hobbies son importantes. Como te decía, una gran manera de ser más creativo es hacer algo totalmente distinto a lo que haces hoy en día. Si tú te dedicas a estar todo el día en la computadora, haz algo que no tenga que ver con la computadora. Nadar, o correr, o pintar, o bailar, etcétera. Eso te va a dar más creatividad. Porque precisamente, como te digo, la creatividad es la unión de dos ideas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que son encontradas, son alineadas para solucionar un problema o encontrar un fin mucho más productivo. Esa es la creatividad precisamente. Entonces, si tú tienes un contexto amplio de conocimientos, un contexto amplio de opciones en tu mente, porque has hecho actividades, porque has aprendido conocimientos, porque has conocido personas, entonces vas a tener una mayor creatividad. Así de sencillo. Haz un buen trabajo y compártelo. Básicamente, esta parte me encantó. Dices, tú puedes tener una gran idea, puedes ser un genio, puedes ser una genio, puedes tener una gran idea que diseñas y lo compartes con cinco amigos y ellos son los encargados de destruir para construir esa idea. Así, son los encargados de destruir para reconstruir esa idea. De tal manera que lo que tú hiciste fue una parte del rompecabezas, pero luego te vas a reunir con un amigo y este arma otra parte de tu rompecabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las críticas, todos los comentarios, anota, 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 porque precisamente ahí es donde están las grandes ideas, en las cosas que no le gustan de tu idea a los demás. Muchas, muchas personas en el mundo te dicen, esta es mi idea, esto es lo que quiero y así es el mundo, así son las cosas. Eso está muy, muy mal. ¿Por qué? Porque la manera de ser más creativo es escuchar. Ey, cuéntame, ¿qué es lo que no te gusta de mi idea? ¿Qué es lo que sientes que le puedes mejorar? ¿Qué es lo que tú le cambiarías a esto? Anota, 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 anota. ¿Siempre? De hecho, eso no es nada más en el asunto de las ideas, es en el asunto de tu vida personal y yo lo tomo así. Cuéntame, ¿qué más no te gusta de mí? ¿Qué más no te gusta de mi empresa? ¿Qué más no te gusta de la manera en la que yo me manejo? ¿Qué más no te gusta de la manera en la que yo hablo en público? Perfecto que me lo digas. Perfecto. Si eres mi peor enemigo, no es que tenga peores enemigos ni nada, pero perfecto, tu enemigo es tu mejor aliado porque te va a decir todas las cosas que le disgustan. Y entonces tú vas a aprender de eso. Tú vas a aprender qué es el feedback de afuera. Tú te ves a ti y piensas que eres guau. Pero cuando te dicen las cosas de afuera, de los demás, lo que los demás notan, dices somos tres cosas. Uno, lo que nosotros creemos que somos. Dos, lo que los demás creen que somos. Y tres, lo que realmente somos. La combinación de lo que tú crees que eres y lo que los demás crees que tú eres, es lo que realmente eres. Así es. Tú puedes creerte todo lo que quieras, pero si los demás no lo ven, no sirve para nada. ¿Qué más? La geografía ya no manda. Fundamental esto. La geografía ya no manda. Puedes conocer personas en todo el mundo hoy en día. Él también es un gran, al igual que yo, de los aviones y los aeropuertos no, pero sí de viajar. Somos grandes aficionados de viajar, de conocer diferentes culturas, conocer diferentes personas. En mi caso, por el lado de encontrar esas ideas, encontrar esa creatividad, tener distintos paradigmas mentales. Si vamos a tener paradigmas mentales, es bueno tener muchos, la mayor cantidad posible, porque mientras más paradigmas mentales que algunos dicen son malos, no. Si tienes muchos y sabes decidir al respecto de ellos, no es malo, porque unes y eres más inteligente basado en que tienes más paradigmas, más ejemplos. Eso es un paradigma, no es un bloqueo, un choque, como algunos dicen, ¿no? Es un ejemplo. Tienes más ejemplos, puedes tomar mejores decisiones. Entonces, viajar por el mundo, conocer diferentes culturas, conocer personas de otros países y con Facebook y con WhatsApp y con eso es tan fácil hacerlo. Ver lo que otros hacen, ver cómo otros piensan, ver cómo otros avanzan, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Ser amable. El mundo es un pañuelo fundamental hoy en día. Esto no tiene, pues, mil cosas que ver con la creatividad, pero sí definitivamente ser amable te puede apoyar a tener mayores oportunidades, mayores avances, mayores cosas. De hecho, en el libro, alguien puede decir, ese libro no lo leíste, pero es súper corto, es muy gráfico, me encanta, porque es muy gráfico el libro. Entonces, te da muchas ideas. Realmente sí demuestra creatividad. ¿Qué más, qué más, qué más tengo por aquí? Ser aburrido. Esta parte me encantó muchísimo, ser aburrido. ¿Por qué? Hay una frase de Gustave Flaubert que es, ser ordinario y metódico en tu vida, para que puedas ser original y violento en tu trabajo. Dice él, Austin, que para ser creativo requiere ser muy metódico en la manera en la que vives, de tal manera que cuando quieras crear, puedas ser desordenado. Pero entonces, por ejemplo, él habla de casarte bien, ¿no? De tener una pareja correcta, de tener las cosas organizadas, de tener un calendario y cumplir con el calendario, etcétera. Personas como Picasso, que aparentemente eran tan creativas, personas como Miguel Ángel, como Da Vinci, que eran tan creativas, tan alocadas, aparentemente eran muy organizados cuando era lo referente a su trabajo, muy metódicos, muy paso a paso. De tal manera que no se tuvieran que preocupar por eso, para entonces poder crear. Entonces, sí, sí es poderoso, sí es fundamental poder hacer las cosas de manera ordenada, de tal modo que puedas, ya con ese orden, crear. Lo último, creatividad también es restar. Esa parte también me gusta. Después de que tienes feedback de miles de personas, no te estoy diciendo que hagas todo lo que tus críticos dicen, no te estoy diciendo que hagas todo lo que los que no les caes bien dicen, porque entonces estás en un lugar de seguir y hacer caso a lo que los demás hacen. Y no se trata de eso. Se trata de que tú, basado en el feedback, sumes y restes. Viene y te dice, hey, no me gusta cómo te vistes, hey, no me gusta cómo hablas, hey, no me gusta cómo tratas a alguien, hey, no me gusta cómo se ve tu página web, hey, no me gusta esto. Eres Gabriel Picasso. ¿Qué onda, Gregorio? ¿Cómo estás? No, sino que más bien se trata de, wow, tú me dijiste esto, tú me dijiste esto, tú me dijiste esto, perfecto, lo recibo y lo acepto todo y después resto, resto. ¿Qué cosas sí me sirven y qué cosas definitivamente no me sirven para mi nueva idea, para mi nuevo proyecto, para mi nuevo emprendimiento? Eso es un pequeño resumen de este libro, Roba como un artista. Muy, muy bueno, muy, muy recomendado. Es cortísimo de leer. Son una tarde, una tarde, dos horas, tal vez, 30 minutos, depende cómo lo tomes. Hay personas que hacemos skimming, ¿no? Entonces es mucho más rápido leer un libro. Pero, así de sencillo, analizar las críticas, dice, oh, súper fundamental. Roba como un artista, totalmente recomendado. Acuérdate de lo que decía Picasso, crear es robar. Entonces, no se trata de esa palabra robar tan fea para lo social, sino más que todo, se trata de encontrar varias ideas. Eso es la creatividad, para resumir. Encontrar varias ideas para sumarlas en una sola y construir algo que sea más productivo, más provechoso para ti y para las personas que van a utilizar tu creación. No tienes ideas, no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde avanzar. Este libro es totalmente recomendado. Roba como un artista. Perfecto. Nos vemos en un próximo episodio del Club de la Mente. Déjame comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera, qué otro tipo de conocimientos te gustaría recibir. En el Club de la Mente todos los días leo un libro, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes los que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Más información es igual a más poder de decisión y, por lo tanto, mejores acciones y mejores resultados. Mi nombre es Gabriel Blanco, puedes buscarme en gabrielblanco.net o en mis redes, ahí estaremos, en YouTube todos los días, más videos, más información de mentalidad, de marketing y de todo tipo. Estamos en contacto. Un saludo. Esto fue el Club de la Mente.